Mira, 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 mira qué pedazo de postre más fácil y delicioso que además hoy lo hacemos sin azúcar. ¡No te lo puedes perder! ¡Qué rico! ¡Hola, golosones! Hoy estamos en enhorabuena porque vamos a preparar el postre más fácil y rico. Esta vez, ¡sin azúcar! Comienzo batiendo muy, muy bien el ingrediente mágico de hoy que se trata de queso crema o queso de un tartipo mascarpone, en mi caso. 250 gramos o una taza y un cuarto. Como ves, solo hay que batirlo súper bien hasta que esté cremoso. Y sigo sumando ingredientes. Ahora vamos a ponerle el puntito dulce. Yo voy a utilizar un edulcorante o endulzante que se llama eritritol. Cuatro cucharaditas y aquí tienes la equivalencia con el azúcar. Te lo suele poner el envase, pero puedes utilizar el edulcorante o endulzante que prefieras. Sumamos también dos tazas o 400 mililitros de nata o crema de leche, también llamada crema para batir o chantilly según los países. Lo añadimos y batimos también súper bien hasta que se integre formándose una especie de crema homogénea, como estás viendo aquí. Una vez que lo tienes con esta textura líquida pero uniforme, le vamos a sumar huevos, concretamente 6. Y lo hago así de uno en uno y sin dejar de batir para que se vaya integrando más rápido y más fácil. Se hace en un momento. Y la misma operación con 400 mililitros o dos tazas de leche. Sin dejar de batir, vamos añadiendo poco a poco hasta que quede integrado y perfecto. Y es que con esto ya hemos acabado. Ahora me voy a un molde de 22 x 22 centímetros, en mi caso, y lo relleno con la cremita. Como ves, lo tengo forrado con papel de horno para que el horneado sea fácil y el desmoldado aún más. Lo tengo precalentado a 200 grados centígrados, que son unos 395 Fahrenheit. Y lo coloco en la parte medio baja hasta que cuaje. En mi caso ha tardado 40 minutos, pero bueno, ese tiempo ya sabes que puede oscilar un poco. Así que tú, de vez en cuando, le echas un ojo. Y cuando veas que la superficie está ya totalmente dorada, aunque no esté cocinado todavía, lo tapas con un papel de aluminio, que también llamamos aquí en mi tierra papel albal. Por la marca, ya se sabe. Bueno, la cuestión es que pones el papel de aluminio y lo sigues horneando hasta que cuaje. Ya te digo que en total a mí me ha tardado 40 minutos. Sabes que está listo y preparado cuando al pincharlo con un palillo, este sale limpio. Así que yo te voy a hacer aquí la comprobación por este agujerito que ya he probado antes. Sale limpio. ¡Pastel preparado! Ya lo puedo sacar y dejar que vaya enfriando tranquilamente. Me voy con él. De hecho, lo voy a colocar ahora mismo encima de una tabla. Y aquí lo dejo tranquilamente. Me gusta ponerle siempre, mira cómo se mueve, un poco de papel de cocina o absorbente encima. Para que no nos baje la temperatura de manera rara. Y luego, una vez templadito, a la nevera o refrigerador, al menos 4 horitas. Así se compactan los sabores. Pero no te preocupes que en internet el tiempo pasa volando. Y yo esto ya lo tengo listo. Así que lo saco de la nevera, retiro el papelito, desmoldo. Que este molde que tengo aquí es una gozada porque quitas esta tapita del lado. Y se desmolda súper fácil. Le voy a quitar el papel de horno que tengo en el fondo y a disfrutar. Mira, 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 qué buena pinta tiene esto. Y más, espolvoreándole un poquito de azúcar glas por encima para darle el toque final. Ese contraste tan bueno. No me digas que no apetece hincarle el diente. Y es que solo con el peso de la cuchara ya se va partiendo. Mira, 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 otro pedacito y otro y otro y otro más. Esto es un auténtico placer. Está buenísimo. Se deshace en la boca y con ese toque fresquito. Que no sé a vosotros, pero a mí me encanta.